Hola chicos y chicas, hoy os voy a hablar sobre este perfume de esencia Ay, perdón, que me estoy remangando A ver, os voy a hablar sobre este perfume de esencia que me han llegado hoy Como ya habéis visto en el vídeo anterior, os he hecho un vídeo Con todos los que me han llegado y va a ir uno a uno Vale, son todos novedades los que os voy a enseñar menos uno, vale, o menos dos Todas novedades menos dos, vale, los demás son novedades que he ido viendo En chicas que los han ido sacando y me han encantado, la verdad O sea, según las han descrito, me han encantado y es que tenían toda la razón del mundo Porque es que me encantan como huelen Este a lo mejor os puedo decir que para mí es uno de los más flojitos Huele muy suave, muy fresquito, a mí me gustan los dulzones Pero también me gustan los suaves, los fresquitos, vale O sea que me ha encantado, sinceramente, pero os puedo, os digo Que es uno de los que menos, si me das a elegir, pues elegiría otro Pero bueno, o sea, me han gustado Yo soy sincera, si me gusta no os lo digo Y si no me gusta no os lo voy a decir igualmente O sea, yo voy a ser sincera y os voy a decir todo de verdad O sea, no os voy a mentir en ningún aspecto Bueno, como os digo, es el 305 Es el de 30 mililitros Y este es el Boneshell de Victoria's Secret, vale Como veis, los estoy aquí apuntando en la cajita A ver, pongo la muestrecita, como ya sabéis de otros vídeos Y aquí pues pongo el papelito con el perfume original, vale Aquí apuntado, lo tengo todos, en todos lo tengo igual, vale Aquí apuntado Es Boneshell de Victoria's Secret A ver, para mi gusto, como os digo Es un perfume muy suave Tiende mucho a flores Yo le noto mucho las flores Frutas me parece que sí Bueno, sí, lleva fruta también Pero yo le noto mucho flor Cosa que me parece que flor no lleva O si llevo, no sé Ahora os voy a decir las notas, vale Pero sí que yo le duelo mucho a flor A la fruta no se lo saco, vale Saco más el olor a flor Entonces voy a pasar a leeros lo que dice Esencia sobre este perfume Y dice Fresco, liviano y muy vital Es un perfume que acompaña a las mujeres en sus deseos de ser libres De expresarse con su mejor forma de exposición Vincula con lo natural y equilibrado del agua Y ofrece un vínculo con lo etéreo del aire Vale Ahora, de fuerza Tiene una fuerza intermedia, vale Yo me lo imaginaba porque al ser fresquito Me imaginaba que no iba a tener una fuerza intensa Porque es muy fresquito Entonces tiene una fuerza intermedia Joder, que bien huele, mirad He tocado lo que es la esta Con la mano Uf, que bien huele Luego Las notas de salida son Grosellas negras Las notas de corazón Dalia Que me imagino que eso será una flor Porque es que ya os digo A mí me huele mucho a flor Y las notas de fondo Notas amaderadas Vale Os vuelvo a repetir A mí La grosella negra O sea No me huele a grosella negra A lo mejor O sea Nada más salir No me huele a grosellas negras Ahora que lo estoy oliendo Después de que lo he tocado Ya ha pasado un ratito Sí que me empieza A venir ese olor O sea Para mí las grosellas negras No las noto En la salida Las puedo notar En el corazón Junto con la Con la flor Que como os digo Me imagino que Dalia Perdonad Que están Revoltosos los ratones Me imagino que Dalia será Un tipo de flor Me imagino No lo sé Si alguien lo sabe Por favor comentadme Decidme Pero que me imagino Que será un tipo de flor No sé Y notas amaderadas A mí no me huele Notas amaderadas Pero bueno Si lo pone Será porque lo lleva Vale Esos gritos que oí Son los ratones Que están los machos Un poquito Que quieren Quieren tema Vamos Están un poquito Los pobrecitos Salidillos Y claro Y van detrás De las hembras Intentaré No Bueno Es que están ahí Y se ven Intentaré que no salga Mucho en el vídeo Por si acaso Sabes Pero Intentaré que no salga Si sale Pues lo siento Pero intentaré No grabarlo Para que no salga En el vídeo Por si acaso O cualquier cosa Pero bueno Que estamos Estamos con el perfume Entonces nada Chicas Como os digo Son perfumes Son novedades Novedades de esencia Que han sacado estos días La chica Me ha dicho Que la semana que viene Van a sacar Más perfumes nuevos O sea No sé cuáles No me ha dicho cuáles Pero me ha dicho Que van a sacar La semana que viene Apuntarlo Chicas La semana que viene Hay perfumes nuevos Chicas y chicos Hay perfumes nuevos Yo ya iré mirando Ya la he dicho Que La he dicho por el whatsapp Que ya Que ya la hablaré Para que me manden El listado nuevo Cuando saquen los nuevos Pero bueno Ahora estamos con estos Que para mí estos son nuevos Directamente O sea Es que son nuevos Aunque no fueran novedades Que para mí son nuevos Porque Ya os digo Yo de perfumes Nunca he tenido Perfumes caros Nunca he tenido Perfumes Originales Bueno Si tengo unos cuantos originales Pero son muy conocidos Perfumes así De estos No he tenido nunca Y es la primera vez Que los huelo Entonces para mí Tengo Pensando en el próximo También pedir otros cuantos Que para mí son novedad Pero No son novedad Para ellos Ya os tendré hace tiempo Pero bueno Ya os lo sigo enseñando Así que nada Chicos y chicas Este es el 305 Bonchelle O Bon Bonf Bell No sé cómo se dice Bonchelle yo creo De Victoria's Secret Os lo recomiendo Quien les gusten Los olores fresquitos Los olores así Que huelen a A flores Mezclados con Frutillas Así que os lo recomiendo Porque para verano Este viene muy bien Este perfume Para verano Fresquito Huele muy bien Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Y A por el siguiente vídeo Un besito Chao